La noticia del momento en Blu Radio. Vuelve, pues es que son los únicos que lo saben hacer. Vuelve a Tomás Gregan, son noticia del momento porque ya es oficial. La historia es la siguiente, Néstor. Es fundamental entender todo esto que les vamos a contar en clave del antecedente de la reunión del pasado martes en la tarde, tarde-noche, en el despacho de la procuradora Margarita Cabello con el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el canciller Luis Gilberto Murillo, además de la directora de la imprenta Viviana León. Esa citación, que no era opcional, buscaba preguntarle al canciller y a la directora de la imprenta cuál era el plan B, cuál era la idea que tenía frente a la expedición de pasaportes a partir del próximo 3 de octubre y cuál es la idea del gobierno a partir de septiembre del 2025. Recuerden que ese era el periodo de transición que había dispuesto el gobierno nacional. Y todos los integrantes de este litigio y todos los participantes de esta novela estaban muy a la expectativa de lo que ocurriera en esa reunión. Y la conclusión más importante, Néstor, es que salen de esa reunión, de ese encuentro, y la cancillería reabre los canales de diálogo con la empresa Thomas Greg & Sons. ¿Con qué objetivos, Néstor? Inicialmente discutir la posibilidad de que prorroguen temporalmente, en principio no sabemos si de forma definitiva, pero por ahora para que no haya suspensión de la expedición de pasaportes, el contrato que termina el próximo 2 de octubre. Es decir, la cancillería abre una mesa de diálogo con Thomas Greg & Sons para que desde el 3 de octubre ellos continúen con la expedición de pasaportes y no haya traumatismo alguno. Y el segundo objetivo, Néstor, de esto que empieza a concretarse en mesas de trabajo en las que también estarán los órganos de control, le hace procuraduría y contraloría, que fueron el origen de toda esta historia, tiene que ver con la posibilidad de que Thomas Greg & Sons retire la demanda contra el Estado colombiano por el incumplimiento del contrato anterior, en medio de lo que significó la revocatoria del entonces canciller Álvaro Leiva, que está atasada en más de 100 mil millones de pesos. ¿Y de cuánto es el contrato que le van a volver a dar a Thomas Greg & Sons? No, pues esa es la gran pregunta, Néstor, porque aún están en las primeras de cambio y todavía no se sabe si sería durante seis meses o sería algo mucho más largo. Pero en este caso, Néstor, lo que está buscando la cancillería es... Bueno, sentémonos. ¡Qué barbaridad! Sentémonos. Esto es lo único que demuestra es... Pero si es con retirada de la demanda, tiene que ser un plazo largo y eventualmente en el marco de una conciliación, incluso para volver al día uno, que es el de adjudicarle el contrato a Thomas Greg & Sons, porque me imagino que esa empresa no va a ceder a una pretensión en la cual tiene una alta probabilidad de ganar. De triunfo. Claro. Pues simplemente porque le prorroguen un contrato seis meses. Pero Héctor, si usted es Thomas Greg & Sons y le dicen, ok, le volvemos a dar el contrato después de todo este martirio, ¿no? Los graduaron de corrupto, les quitaron el contrato. Recuerde que esto arrancó a comienzos del año entrante, cuando el presidente... Del año pasado. A comienzos del año pasado, corrijo, disculpeme. Bueno, comenzó a comienzos del año pasado, cuando el presidente Petro dijo que Thomas Greg & Sons no podía ganarse la licitación porque era un único oferente. ¿Se acuerda? Claro. Sí, sí, claro. Que eso es lo que... Que era un reclamo que habían hecho muchas personas, incluso desde los medios y, en fin, que habían denunciado que había una especie de pliego de condiciones para un contrato sastre, que llaman, que era, mire, todo eso está direccionado para Thomas Greg & Sons. Eso lo denunciaron varios medios de comunicación y todo, pues, aopado también por quienes querían competir, pero efectivamente no tenían las condiciones para hacerlo en los términos del pliego de condiciones. Es que la razón es que Thomas Greg & Sons se había quedado solo en esa licitación por la misma razón por la que hoy el gobierno le está ofreciendo recontratarlo, que es el único competente, que es el único que sabe hacer el trabajo. Que el gobierno en esta, a pesar de que queda un poco en ridículo por ir y volver, ir y volver con la decisión, lo que sí es cierto es que por lo menos está pensando en los ciudadanos que van a tramitar y a necesitar un pasaporte. Pues es la manera de quedar más tranquilo. Es la única forma. Es la única salida que tiene hoy. Entonces, yo celebro que, a pesar de que quedan mal, desde el punto de vista administrativo, con las decisiones, por lo menos van a quedar bien con los usuarios. Queda mal, entre comillas, porque el responsable de todo esto ya no está en el gobierno. Sí, pero ha habido muchos bandazos, Néstor. Y es una política en donde se impone el criterio o el capricho del funcionario a lo jurídicamente viable. Entonces, yo por lo menos veo que se está pensando en las personas que requieren de un pasaporte para viajar. El que digo yo es el responsable que ya no está en el gobierno es Álvaro Leiva. Y el que está teniendo que arreglar el entuerto causado por el señor Leiva. Que inicialmente tampoco estaba de acuerdo, ¿acuerdes? O sea, recuerde que... Sí, de acuerdo. Leiva al comienzo no estaba de acuerdo y después fue obligado a tomar esa decisión arbitraria. Lo amenazaron con sacarlo del gobierno y al final lo terminaron sacando igual. Pero mire, Néstor, si alguien debe estar tranquilo y contento con esta decisión es el canciller Luis Gilberto Murillo. De los temas que más preocupación le generaban a él al llegar a la cancillería era este porque llegó en un encargo en medio de semejante polémica y que además, desde los puntos de vista de lo misional, de lo importante que hace la cancillería, eso es lo menor. Entonces, que se volvió el tema principal cómo imprimir un pasaporte que cualquiera lo había hecho y venía haciéndose sin ninguna dificultad y se convirtió en el gran tema. La cancillería era un tormento para el canciller y me alegra que por fin estén encontrando una salida y al margen, digamos, de... Sí, pero... Del oso, sin duda alguna, que están haciendo. Lo importante es que hagan pasaportes y que algo tan elemental que se venía haciendo, pues lo dejen funcionando. Que estén encontrando una salida no quiere decir que no haya habido oso. Oso ridículo. El oso es que llevamos año y seis meses exactamente desde que comenzaron a anunciar a Aurelio que le quitan el contrato a Tomás Gregansons, ¿cierto? Claro, claro. Y sugiriendo que el contrato con Tomás Gregansons era un contrato fruto de la corrupción. Amañado. Graduaron a esa empresa a la que yo no conozco, no tengo ni idea quién es el dueño, quién está en la junta directiva. La graduaron de empresa corrupta. Conclusión, le volvemos a dar el contrato a Tomás Gregansons. Misma película de las basuras en Bogotá, ¿recuerda? Ah, exacto. Me quitó la palabra, Ricardo. Me quitó exactamente. Y yo iba para allá. Estamos viendo basuras Bogotá 2.0. Es decir, le dijeron de todo a los operadores privados de aseo y después terminaron entregándole a tres de los cuatro contratos más jugosos que los que tenían antes. Esta es basuras Bogotá 2.0. Pero, Néstor, yo le digo una cosa. Señor. Sabe que aquí la mejor tesis que podría hacer un estudiante de la ESAP, ¿no? La Escuela Superior de Administración Pública es hacer un recorrido de todo lo que pasó con este enredo de los pasaportes. Buena idea. Porque yo le digo que yo estoy... Yo me perdí. O sea, si usted me dice, Aurelio, cuénteme cómo fue la cosa. Oh, mire, Néstor, hablemos de millonarios. ¿Usted se acuerda que esto le costó a Aurelio? Ya la gente no se acuerda. Usted tiene razón. La salida del secretario general del Ministerio de... No, y de Marta Zamora. La salida de Marta Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. ¿Cuántas cabezas en el camino? ¿Cuántas cabezas? ¿Y la de ley? O sea, se busca un Gustavo Bolívar y al final hubiera resuelto el problema. Ojalá, porque yo no canto victoria hasta el final. No, no, pero Héctor, no mire, es que usted mire el tema jurídico. Al final de cuentas, estamos año y medio después en que los pasaportes lo sigue haciendo Tomás Greganzón. No, 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 estoy pensando en el tema jurídico. Estoy pensando en el momento en el que vayan y le cuenten al Presidente de la República cuál es la salida. Porque es que ustedes decían, el responsable de esto ya no está en el gobierno. No, 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 no nos digamos mentiras. El responsable de esto está en el gobierno y va a estar hasta el 7 de agosto del 2016. Se la acepta. Es el presidente Gustavo Petro porque él fue el que dio la orden de que eso se hiciera de esa manera. Y como ustedes estaban recordando, pues sacrificaron al canciller, a Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al secretario general del ministerio, y sacrificaron al doctor Gustavo Gómez, que no sé si ustedes recuerdan que lo nombraron director de la Agencia de Defensa Jurídica y dijo, bueno, vamos a ver si conciliamos con Tomás Greganzón. Y la sola declaración que dio en Blu Radio hizo que revocaran el nombramiento. Entonces, pues si el doctor Luis Gilberto Murillo logra convencer al Presidente de la República de que en esto es mejor conseguir una salida así no sea digna, digamos, será pues marcada por el oso y lo que sea, pero una salida, pues chapó. O sea, sería igual que si Aurelio aprendió a entender al Presidente Petro. Hoy tendría yo dos faros que sería Murillo para quitarle la terquedad al Presidente y Aurelio para interpretarlo. Y salvaría a la directora de la imprenta, porque explíqueme, uno con los plotters y las fotocopiadoras que tiene la imprenta haciendo pasaportes termina un poquito rostizado también. Bueno, se salvó eso, es cierto, la directora de la imprenta. Pero esto no es a las buenas, ¿no? Aquí recuerden que el origen de todo esto es la reunión del martes con Procuraduría y Contraloría. La advertencia también fue importante. Claro, viene el 2 de octubre y el gobierno tiene que saber qué hacer, pero la advertencia de nuevas investigaciones disciplinarias y fiscales... 2 de octubre es la fecha en que se termina el contrato. Claro, ese día termina el contrato, pero las advertencias fiscales y disciplinares también tuvieron que ver. 3 de octubre, 3 de octubre para estos efectos es ya, es pasado mañana, así que por eso el gobierno está intentando buscar una solución entre las piedras. La noticia del momento es que el gobierno le dieron toda la vuelta, es una barbaridad. Anunciaron, tumbaron gente y vuelven a contratar al mismo que se iba a ganar la licitación del año pasado y estamos todavía dando... Al único oferente. Dando la vuelta del BOE. Se dieron cuenta que era único oferente porque era el único preparado para hacer eso. Tan único preparado que hoy no están llamando al otro que se iba a presentar en la licitación de Medellín, están llamando al que se iba a ganar la licitación. Es que eso tiene nombre propio, padre. Si usted va a alquilar aviones, pues llama a la aerolínea. Al que hace. Usted no llama al Ministerio de Transporte. 9.13 minutos en Mañanas Blue.